Buenas noches Buenas noches, amantes de lo que va a ponerlo ¿Qué será tú, joder? Esa era tú La siguiente línea, la siguiente línea del guión Sí, sí, no, es que se me ha ido Me ha poseído algo Nada, que lo de siempre Lo de siempre Toda la tarde tranquila Llegan los niños, los tengo que duchar Y justo a la hora de ducharlos Llegan las noticias Entonces, tengo que enjuagarlos rápido Pedir a Paco que traduzca Y nada, se lía parda Sí, luego por la mañana Como Paco no revisa lo que pone O el que tenga que revisar no lo revisa Me enfado porque digo, Paco, revísamelo Ya, ya, pero bueno Ahí estamos Lo importante es que este Losan, tú tienes todo el pescado vendido ya ¿No? Si no, Losan ¿Qué quieres decir con eso? Tienes todo el pescado vendido ya, ¿no? Así para las horas a las que estamos Sí, ya está, ya está todo Estos días sí Ya a partir de que empiece el año nuevo No tanto Alguien que me acompaña también Que lo teníamos que traer Porque hay cositas que le incumben De una manera o de otra Principalmente el tema que veis ahí Iba a decir en medio No es en medio porque hay ocho temas en pantalla Pero el que está más o menos en medio Marin que se va LGD Cositas así Y para eso, pues si hablamos de China No puede ser otra persona que no sea el señor Boleto Hola Boleto, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal Boleto? ¿Estás bien? ¿Estás bien Boleto? Sí, sí ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ahora que eres tú también periodista Porque bueno, hace tiempo que no lo eras Porque aquí uno es periodista Solo es un medio cuando escribe, ¿no? Es decir, en el tiempo en el que no está escribiendo No es ni un periodista ni un medio ¿Vale? ¿Es un vacío legal? ¿No? ¿O cómo funciona? Hombre, también depende Si no estás escribiendo pero te dan pase ¿Cuenta como medio? Eh, medio pase También, también me acompaña alguien que últimamente está viviendo en sus carnes Ya que está malita y está en casa Le digo, pues venga, ponte a, si como te apetece hacer cositas Ponte a recopilar noticias Y está viviendo en sus carnes lo que es esto de noticias a última hora Dígame, Riva, buenas noches Buenas noches Lo estás viviendo, lo estás viviendo, ¿verdad? Sí, 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 sí Muy fuerte, muy, muy fuerte Pues sí, porque estoy ahí tan tranquila Pues eso, con mi recopilación ya toda bien maquetada Se la envío a Juste Y empieza a programar aquí Y a escribirnos rápidamente Y a buscar otra vez como locos Y ya se lo he dicho Que a mí esto me estresa Esto no me viene bien Pero bueno, era necesario Era necesario Pero son, es un notición Porque es un notición Otra noticia que también nos ha pasado Que no la comentaremos Y que la comentaremos mañana También es un notición Esta noticia que hemos tenido de última hora También es un notición Porque nos dice mucho Nos dice mucho de la escena Nos dice 20.000 cositas Y bueno, quizás nos dé tiempo A la noticia que traía Programmer A verla Y lo que pasa es que hoy Traemos 20.000 cosas Traemos 20.000 cosas Y no sabemos De qué nos va a dar tiempo Y de lo que no Para empezar Ya sabéis Como no puede ser de otra manera Arroba Programmer Arroba LosanXZ Arroba FR Borletov Arroba Rivalol Arroba Injustificado Para lo que queráis Y no se me puede olvidar Aquí está LOL De día de Navidad Suscribiros Y entráis en el sorteo De estos pedazos De periféricos que tenéis aquí Razer Firefly Razer Mamba Tournament Edition Chroma Razer Black Widow Tournament Edition Chroma Y además Pues que Esto no sería posible Ni sin la ayuda de Razer Ni sin la ayuda de Mars Gaming Así de sencillo Mars Gaming Hazte con la Navidad Son así como un sponsor Como una especie de Delema muy guay Gracias A todos Y Como no podría ser De otra manera Vamos a A meternos En el sumario A ver los temas Que tenemos que tratar hoy Que no son Moco de pavo Precisamente Creo Creo que Habrá cosas Creo que no me siento orgulloso De nada Salvo de haber escogido Esta canción Para el sumario Guapísima Es que es como Es como nació Y dijo Elígeme Y yo la elegí Y estamos juntos Para siempre Me moriré Y cuando me muera Quiero que suena esta canción Chicos del chat Y gente de aquí de la llamada Cuando muera Quiero esta canción Para la hora de mi funeral ¿Vale? Gracias En el programa de hoy Hablaremos De que por fin Tenemos las cifras De los mundiales Serán altas Serán bajas Porque se estaba especulando Claro Al ser Europa Es que no sé qué Qué va a pasar Qué es lo que sucede No lo sabemos Pues ya tenemos Los datos También Para eso el tour Un poco más tarde Un poco después Sobre las 10 de la noche Vendrá Marriodela Porque Aparte de ser el ganador De la Final Cup De Hearthstone Este pasado fin de semana También se va a meter A hacer cosillas Por aquí Por el canal de Esport Maníacos Acerca del mundo De Hearthstone Si está Gigi Mikael por ahí No te asustes No es obligatorio Verlo Por supuesto Pero vamos a reservar Ya lo he dicho esta mañana En Pixel Coffee Y ahora lo vuelvo a decir Vamos a reservar Un huequito Al final Siempre Siempre al final De cada programa Vamos a tener Unos 20 minutos De 11 a 11 Y 20 11 y media Vamos a hablar De otro eSports En este caso Vendrá Mario Dela A hablar de Hearthstone Se unirá a veces Otros contertulianos A charlar del tema Por supuesto Si les apetece O no Y otro día Voy a intentar secuestrar A Walk y a Lose Para que me hablen de héroes Si no pueden Por la causa que sea Pues no se puede Pero también quiero hablar De Heroes of the Stone De Hearthstone Y otro día también De Counter Strike Aunque ahí Si que no se A quien voy a acudir Pero hablaremos con Mario Dela Dentro de un ratito Otro tema Muy rápido Yelustar Está haciendo Duoku Mucho con Svenskeren Ahí lo dejamos Y Quien ya sabemos Más o menos Que va a hacer Duoku Con quien Es Mari Porque se va A LGD Se ha anunciado De una forma un poco rara Ahora que me lo aclare Boleto Luego más tarde Porque no lo se Muy bien Y Lo que si que está claro Es el equipo De Navi Y otra cosa Hablando de cositas Que vamos a hacer Aparte de que no vamos a hacer El All Star Que empieza a las 2 de la mañana Dentro de 4 horas Aproximadamente Lo que si que vamos a hacer Es ir a OMG A Oh My Oh My Game Vale Oh My Game Bar En Valencia Que es un nuevo bar De deportes electrónicos Que por si no lo sabéis Si estáis Si sois de Valencia O estáis cerca de Valencia O tenéis la oportunidad De ir este sábado A Valencia Que sepáis Que van a inaugurar Un bar de eSport Donde van a ir Donde van a ir Atención Cabra voladora Que lo va a secuestrar Mati Va a ir también Lozark Va a ir Frederick Va a ir Boleto Aunque de infiltrado Que nunca quiere Estar Boleto No se si lo sabéis Pero está en todas partes Lo que pasa es que Nadie sabe Como es Boleto Entonces Como nadie sabe como es Boleto Ni Riva Son los dos Que están ahí Ocultos En la nada Va a ir también Daylor Y vamos a estar Nosotros Bueno voy a estar yo Haciendo Haciendo El Un programa Allí Y puede Que pueda Entrevistar A Daylor En directo Así como Quien no quiere La cosa Y también Presentando El bar Por supuesto Este fin de semana Nos vamos a ver Allí En el OMG Bar Y como no vayáis Pues muy mal Sin embargo La noticia Por así decirlo Lo potente De estas De última hora Ha sido La de Elements Que no consigue Vender Su plaza De LCS Y se ve Forzado A formar Equipo Era una de Estas noticias Que de repente Estaba y nos sorprendíamos Diciendo Bueno Elements Vende su plaza Que va a pasar ahora Que es lo que sucede Que pasa por aquí Bueno Pues resulta Que Y voy a leer la noticia Elements No consigue Vender su plaza De LCS Os voy a poner por aquí La noticia Para que la veáis En pantalla Aquí la tenéis Después de ver salir A equipo Después de ver salir Del equipo A casi todos sus jugadores Durante estas últimas semanas Elements Ha perdido En estas fechas La oportunidad De vender Su plaza De LCS EU Y se encuentra Forzado A tener que formar Un equipo Para competir En 2016 Fuentes cercanas Comentan Que el equipo Ha estado Negociando En negociaciones Con Nevo Una organización Que en su día Vendió su plaza De Challenger A Gamers 2 Que la cifra Que se barajaba Para la operación De compra De la plaza De LCS EU Estaba alrededor Del medio millón De euros Estas negociaciones Han fracasado En el último momento Y el plazo De comienzo De venta De la plaza Ya ha pasado 9 de noviembre Por lo que Elements Se ve forzado A completar Un equipo Con el que competir El año que viene Ahora mismo Lo único Que tienen Es a Patrick Niff Funk Haciendo De entrenador Pero su futuro También es Incierto Losan Muy mala noticia Para Elements Hombre Malísima Y bueno Y Niff Que respirará Tranquilo Pues Niff Es un poquito El Cix De Europa Ese no sale Del equipo Ni con agua caliente A mí Ponerme donde queráis Jugador Entrenador A mí me da igual Pero a mí Dejarme ahí Pues lo van a dejar ahí No sé Qué roster Van a pillar Pero Ya hay bastantes Jugadores LCS Que han salido A Challenger Porque en teoría No había equipo Aquí Eso también es verdad Ostras No había pensado En eso Lo San Pero bueno Siempre nos quedará Holly Phoenix Eso es una pregunta Porque una de las dudas Que había Existenciales Era Qué va a pasar Qué sucede ahora Esa burbuja De los deportes Electrónicos Que se podría estar Generando Es todo como muy Uff Muy preocupante Se han ido jugadores Incluso a la LCS NA A hacer cualquier cosa Pero es que encima Estás obligando A un club A permanecer En la LCS Cuando no tiene pinta De querer estar En la LCS Boleto ¿Cuáles han sido Tus primeros Pensamientos Antes De En cuanto has Visto esta noticia En cuanto has Conocido esta noticia Pues sinceramente Creo que Un poco Están en pañoles Están En un apuro Bastante grave Porque ahora mismo Les queda nada Para que tengan Que confirmar Las plantillas Y como No Pesquen En lo que sobre Del torneo Para entrar En Challenger Series En los jugadores Que se intenten Meter por ahí Dudo mucho Que tengan Una plantilla Competitiva Como mucho Estarán Me da la sensación Que va a pasar Lo mismo Que en otros años Que van a tener Cambios todo el rato Porque no se asocian Bien los jugadores Porque no tienen Sinergia ninguna No se conocen Así que Me da que O descienden este año O directamente Pegan el talonario Pegan la suerte De Copón Fichan a Dos claves Que están fuera Y ya está Pero lo dudo muchísimo Existe Esa posibilidad Pero ahora mismo Parece todo Un poco complicado Porque uno de sus jugadores Por ejemplo Joao Creo que era Está en Está fuera Está aquí con Natus Vincere Luego tenemos Es que ¿Qué jugadores Puede fichar ahora mismo Elements? Y ahora También lo más importante Lo que veníamos a confirmar Se decía que Dignitas Se vendía por un millón Gambit se rumoreaba Por cuatrocientos mil Y Y Y ahí está Por medio millón ¿De verdad Dignitas Se ha vendido Por un millón? ¿De verdad nos queremos Que Dignitas A ver Ese millón Es sospechoso En activos Eso lo veníamos diciendo Desde hace mucho tiempo Que huele raro El millón Aunque luego Te puedo decir Que uno de los últimos Movimientos de Follow eSports Es empezar a tirar De talonario Para conocidos Redactores Periodistas Personalidades del sector Les hagan columnas De opinión En la web Por eso te digo Que yo no sé Si es que los fondos Privados son muchos Y tiran Pero La caída del valor De la plaza Que estamos viendo En esta semana Puede ser Primero porque se haya Terminado El plazo Para comprar Vender Y luego Porque el valor Está más en Norteamérica Y no en Europa Y estamos hablando De ventas de plazas En Europa Donde la cosa Está mucho más limitada De todas formas Hay una cosa Se hablaba De plazos De ventas Y demás Y todavía quedan Dos plazas En Norteamérica Por saber Quedan dos plazas Por saber En Norteamérica O una sola Por vender Ahora mismo Ni me acuerdo Por eso te digo Que a lo mejor No hay tantos No hay tanta oferta Para tanta Digo no hay tanta Tanta demanda Para tanta oferta Sí Posiblemente Es Qué sospecha Aunque sea algún chino Por favor chinos Venid a comprarnos Las plazas aquí Y luego tiráis el dinero Si qué más os da El MQ 2.0 ¿O qué? Cuidado a los jugadores Que pueden entrar en Elements Porque los jugadores Que podríamos calificarlos Como pasables O con nivel Challenger Series Que entraban en el Qualifier Cinco los ha fichado Navy Hoy ha presentado al equipo Un equipo Con nombres conocidos Jwau Jwau Amin Sothpurefec Exorc Mountain Y de suplente Cezaru Así que cuidado Pues Y es un equipo potente Es una apuesta fuerte ¿Os imagináis a alguien Con tanta Es que con tanto jugador Que se mete en otros equipos Que si ya han firmado Que si no sé qué Lo mismo me imagino Ya a Lucas Rojo de Coatz En algún sitio Así en algún En este En el nuevo Elements No bueno no Está Nif No pasa nada Lo siento Lo siento Está Nif Bueno Nif Le da igual la posición Mientras cobre De aguadero No importa La cuestión es no salir de ahí ¿Queda algo Boleto? Ponte a pensar Tú que tienes una mente analítica privilegiada ¿Queda algo? ¿A qué te refieres con que da algo? Si queda algún jugador Por fichar No se sabe dónde va a ir Froggen Pero yo leí por ahí Que Froggen No se iba a ir finalmente A NA Pero No se sabía tampoco nada más Que posiblemente No se iba a ir Froggen A NA Que no sé Que no estamos seguros Por aquí comentan lado oscuro Por aquí comenzan Cinco platinos a Elements No porque tienen que ser mínimo diamante Tres Si no recuerdo mal Pero Pero ¿Queda algo? ¿Qué queda? ¿Qué queda aquí? Boleto Wolfgang Amadeus Fosquito colorado Es que no, no Estoy pensando Pero no me viene a la cabeza Porque además NookDuck Otro fichaje Otro jugador que hablábamos Y noticia que no está puesta por ahí NookDuck Se va a Vitality Posiblemente se vaya a Vitality Ha sido filtrado en el stream De no sé muy bien quién Pues tiene que haber sido De algún jugador norteamericano Porque siempre se filtra Todos los streams De los jugadores norteamericanos Y parece ser Que es NookDuck Quien se va a Vitality Junto a Kassin Por lo tanto Ya tenemos dos plazas ¿Qué te parece? A ver si ha cierto el quinteto Dije Froggen o NookDuck Mira ¿Qué más? Venga ¿Cuáles son los otros tres de Vitality? ¿Cuáles fueron los otros? Dije En la jungla Shook Hyarnan Y Kabocha Y Shook Se ha puesto a hacer hoy el tontito Con Kassin Por Twitter Mucho Se han puesto a vacilarse Y bastante fuerte Le ha llamado jugador pasivo Porque va a jugar con Reckless En el All Star Y entonces le ha dicho Kassin Que él no quiere que le relacionen Con jugadores del tier De MajorMakers Madre mía Sí, sí Por ahí va el saseillo Pues Yarnan 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 Perdón Que por cierto Se comentaba Es un dato Fíjate que curioso Que no hemos pasado Que se nos ha pasado muy por alto Cuando anunciamos el roster De H2K Y demás Muy poca gente pensó en Yarnan Muy poca Muy poca Alguien de repente dijo ¿Y a dónde va Yarnan? Aquí en el programa no se dijo Alguien en el chat seguramente sí Porque la gente del chat Es la mejor del mundo La mejor de la mejor del mundo Pero nadie se preguntó Aquí en el programa ¿A dónde se ha ido Yarnan? Y Rich Dijo Que es el No recuerdo ya si es el CEO O el manager de H2K Prefiero no asegurar absolutamente nada Dijo Que Que Yarnan No lo habían cambiado Ni lo habían echado Que sino que Yarnan Los había dejado a ellos O sea que Yarnan Se va a otro sitio Así como quien no Quiere la cosa Boleto Punto número uno ¿Tú qué opinas de Nukedak? ¿De Nukedak? En tu opinión, sí ¿Como jugador? Pues A ver Como estirista mejor no Porque por el pelo que tiene Se le ha asociado mucho Con asesinos en su época Pero realmente no era de asesinos Y no me acuerdo quién fue Que comentó Creo que fue Froggen Que comentó una vez Que en la época en la cual Estaban de moda Madeleine es más De farm Más de aguantar Hasta el late game Brilló bastante Por el hecho de que Ese tipo de juego Asociado con campeones Más agresivos Le va muy bien Entonces Es un campeón Demasiado dependiente Del metagame Demasiado O sea un campeón Perdón Un jugador Demasiado dependiente Del metagame Para mí es un jugador Que puede tener sus jugadas Y sus momentos de brillo Pero en realidad Es bastante Bastante inestable Y luego Tengo mucha curiosidad Por ver Con quién va a jugar Porque en principio No es que sea Un jugador polémico Pero Como no lo hemos visto Muchas veces Fuera de Después del Among Dogs Lo hemos visto demasiado Con el mismo plantel Pues Tengo mucha curiosidad Por ver lo que El equipo que va a tener alrededor Vamos Si van a jugar hacia él Si van a jugarlo Como uno más Porque es que Depende muchísimo Hay muchos jugadores Que brillan mucho Si juegan para él O brillan mucho Incluso si juegan Con otras amenazas Pero me da la sensación De que en Agda Que es un jugador Que si no le das Muchos recursos Se puede ir al Pozo Básicamente Riva Léeme alguna De las opiniones Que tenemos por aquí Porque la verdad Es que Son Bastante Bastante Interesantes Y creo que hay que tener En cuenta Cuéntame Riva Las opiniones Que tenemos Mira Kirzun dice Aquí la jugada Es que O Element Se le ocurre Mantiene la plaza Para después venderla O adiós money Por un lado Porotazo Es por maníacos No es que les obliguen A estar en la LCS Es que si no firma el acuerdo Pierde la plaza Y se queda sin nada Turbo Twitch sin número Pregunta ¿Qué pasaría si Element No consigue fichar a alguien Tendrá multa? ¿Puedes contestar vosotros? ¿Sabéis qué pasaría? Pregunto Pregunto ¿No sabéis? Bueno Pues ahí Dejamos la pregunta En el aire Habrá alguna sanción Pero vamos Es tan sencillo Como coger cualquier manco No creo que No creo que se llegue A esa situación Antes cogerán A cualquier manco O sea que Bueno Tyson dice Ahora es cuando Elements Ficha a Kaedrel Y Haslin Y Jodenviva Y Raven dice ¿Y si hacemos una colecta Entre todos Y nos compramos Elements así? A lo loco A mí me parece bien Ya sabéis Si nos ponemos A donar Nos quedamos locos Y fichamos Aquí a Elements entero Siempre puedes abrir Un Kickstarter Hombre Lo tenía puesto Richard Lewis Richard Lewis Tenía en el último punto De su Patreon Que si llegaban A no sé cuántos Mil Patreons de estos Raros Compraba dignitas Al final Como ya habían comprado Dignitas Pues no No le dio tiempo Pero esto No es ninguna broma Quiero que tengamos en cuenta Que ahora mismo Hay muchos roster Que no sabemos Quiénes son Ni a dónde van Ni de dónde vienen Podemos ver La ascensión De jugadores Challenger Que conocemos De verlos en División de honor O lo que sea O en ligas Polacas y demás Podemos verlos De repente aparecer En la LCS Porque La limpieza De jugadores Malos Que se han ido Y no volverán Jamás Y la limpieza De los jugadores Buenos Que se han ido A Norteamérica Ha sido Bastante salvaje Y todavía queda Por saber unos cuantos Y todavía quedan Por saber unos cuantos Roster Es que si Smithy Jey Se ha ido a Norteamérica Ya aquí puede pasar Cualquier cosa Para aquel que no lo sepa Para mí En mi opinión Smithy Jey Es malo No lo siguiente Así que si ese hombre Se puede ir a hacer Las Américas Ya no sé Qué quedará por el mundo O cuál es la intención De nadie Pero bueno Ahí están las palabras Ese es otro problema ¿Cuál? Los top laners Aquí quedan Tres, cuatro equipos Y solo un top laner Que hemos calificado Como destacable Que es Cabo Char Odoamne tiene equipo JWoww va a jugar El Qualifier Werly va a jugar El Qualifier ¿Quién va a entrar En Gamers 2? ¿Quién va a entrar En Elements? ¿Quién va a entrar? Bueno Vitality va a entrar A Cabo Char seguramente ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién va a entrar En Giants? Porque por aquí Pregunta Tom's Faster Que nos trae Riva ¿El roster de Giants Se va a quedar intacto? La respuesta es No, para empezar Werly se va al equipo De Battlegrounds Mira Te voy a ser sincero Como Yo lo siento mucho Soy de dudar ¿Vale? Yo soy de dudar Pero Si de repente Llega a Elements Y le dice al roster este Y le dice al roster este Que tienen En los Battlegrounds A Werly Y Santor Y compañía Oye Vente para acá Vente con nosotros Vente a Elements Le dicen adiós Al Battlegrounds Hacen así Levantan la manita Y dicen Eh chavales Hasta luego Quedéis vosotros Con vuestro torneillo Pero ya han firmado Creo que ya han firmado ¿Con quién? ¿Cómo? Es que me resulta Todo tan Es el problema Si no lo han hecho O sea Si no En tres equipos Porque algo tiene firmado Porque si no Bueno Es que También te digo que Traer a Holy Phoenix A la LCS Podría ser Es que claro Es que tampoco tienes Un roster Para competir en el LCS Y ojito a quien entra Porque como empiezan a entrar jugadores Que estaban semi retirados O fuera de la escena Puede ser El acabose para Europa Van a entrar jugadores muy nuevos Muy jóvenes O todo lo contrario Puede ser brutal No puede entrar a lo mejor Sangre fresca O sea Debe entrar Debe entrar eso O sea Debe entrar salvia nueva Sí o sí No tengo oportunidades de desarrollo En Norteamérica Pero que aquí sí pueda Sí, sí Claro Desde luego Digo que sería una mala opción El que entrase gente Que a priori Ya había Ya estaba como Semi retirada No creo que entre gente Semi retirada Espero que no A la larga Entrará sangre fresca y barata Eso espero Que a la larga es mejor Se convertirán en estrellas del rock Quedarán en semifinales En el Wolves 2016 Y luego se irán tranquilamente En Norteamérica Como mandan los cánones A la larga para Europa Es mejor que entre sangre fresca Quizá el primer split Se nota muchísimo La diferencia entre unos equipos Pero conforme vayan pasando Las jornadas Y los meses Se notará como Como suben de nivel Y si realmente son buenos Destacarán Jelustar Cambiando un poquito de tema Porque enseguida Tengo que llamar a Marriodela Jelustar ha estado Jugando Aquí en Europa Duokus Con Svenskeeren Parece prácticamente Que está Confirmándose ya Este secreto A voces Boleto Jelustar En TSM ¿Qué te parece? Me parece que TSM se ha hecho un equipazo Norteamérica va a subir un montón Yo creo que Va a encajar bastante De más Porque es un jugador Que tiene la experiencia Y el don perfecto Para controlar un grupo Que es nuevo No sé Me parece el movimiento perfecto Losan El mejor fichaje posible Y ya no solo por la calidad Y ya no solo por la calidad del jugador Por el caché Y por lo que puede ser Para el equipo Sino porque Teóricamente Deberemos ver a un Biersen Mejor Que esta última temporada Porque el papel De ser el único Shot caller Y el de ser el único Líder del equipo Lo puede coger perfectamente Y el Ustal Lo puede compartir con él Con lo cual Esa carga Ya no va a ser solo Para Biersen Y se va a poder centrar más En su juego Y en su propia partida Así que a priori Para él debería subir el nivel Y de todo el equipo Pues ahí lo tenemos Boleto Tengo una pregunta Una de las noticias de hoy Es que Looper Se desvincula De Master 3 ¿Qué te parece la noticia? Y se rumorea Que se puede marchar A Royal Que básicamente ya se sabía Master 3 La verdad es que estaba Un poco en la tesitura De Elements O Rocat Por el hecho de que También se ha ido a Dade Dade también está afuera Entonces Hay muchos Muchos rumores Ahora mismo en China Se ha ampliado el plazo De fichajes hasta el 26 de diciembre Si no me equivoco Entonces Todavía queda tiempo Para ver Qué cambios van a pegar Pero bueno Looper tampoco Es una gran pérdida Quiero decir Dade sí que es una gran pérdida Para Master 3 Porque el equipo en sí No tenía mucha estrategia Solían Ceder demasiado A los equipos Que estaban Mínimamente organizados Pero Digamos que El peso caía mucho En Kondi Y en Dade En el hecho de que Son los dos Que podían un poco Meter presión Para ganar las partidas Porque eran mecánicamente Mejor que algunos De sus oponentes Pero Looper Ha tenido una temporada Bastante Bastante Mala No le he visto Ninguna partida Que diga Vale En esta partida Quizás Si no recuerdo mal Con alguna Con NAR Pero tampoco Estoy muy seguro Entonces No me parece Una gran pérdida Es algo que se veía venir Un rumor casi Más confirmado Imposible Entonces Algo que tenía que salir Algún día No tiene más misterio Nosotros que Bueno No vamos a tomar un alto En el camino Por supuesto Lo que toca hacer Es que voy a meter aquí En esta En esta emisión Suena más profesional Decir emisión En este estudio En este estudio de radio Toca meter A un jovencillo Que prácticamente No ganaba nada Que fuera el LAN Pues por alguna Causa del destino A ver si coge la llamada Porque puede ser Ahí está Le cuesta a veces pillarlo Pero finalmente Lo coge Mario Dela Hola Hola Mario Dela Hola Mario Dela ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo se siente Al ganar algo? No lo sé tío Es una sensación Difícil de explicarte Ganador Algo en LAN Porque Yo recuerdo Que no podías Ganar prácticamente nada Bueno Ya no ganar Ya no No ganar nada Pasar una ronda Pasar una ronda Ganar un simple partido Es que no te ibas Es que era imposible Era como Ahora soy Mario Dela Vengo a perder Vengo a irme a mi casa Y de repente Aquí has empezado A ganarlo todo Y Y te llevas La Final Cup Sí ¿Te lo crees todavía O no te lo crees? Sí Yo creo que sí No, no lo sé Miro Veo el trofeo al lado mío Y no sé ¿Qué te pasa? Abrazas Duermes Abrazado Al trofeo Las dos primeras noches Sí Ya esta tercera Voy a dejarlo un poco Más lejos de mí Tengo que aprender A vivir separado Tengo varias preguntas Tengo varias preguntas Porque A mí Yo he estado preguntando Acerca del torneo De Hearthstone Y me han contado Que este formato Daba lugar A que La gente Con mazos Más arriesgados Tuviera Por así decirlo Más posibilidades De ganar ¿Qué te parece El formato De esta ¿Qué te ha parecido Esta Final Cup? A ver Yo lo dije En el previo Que hicimos Que me invitaste también A estar un ratillo Por aquí Que el formato Era muy random Porque No te Hacía Demostrar Básicamente La skill Porque podías Coger un mazo Muy fuerte Que no te lo ganeas Son Tener la suerte De ganar Las dos partidas Y au Y ya está Ganar las dos partidas Con el mismo mazo Y te pirabas Claro No es lo mismo Que el formato En el que Juegas tres mazos Y tienes que ganar Con los tres Claro Entonces Me lo preparé también En el sentido En ese sentido Claro Es decir Cojo dos mazos Que ganen a todo O sea Relativamente Lógicamente Claro Pero tres mazos Que pueden ganar A todo Y dos mazos Que Counteren A Las barajas Contra las que yo pueda perder O sea Yo llevaba Druida y Paladín Como los dos mazos Más fuertes Ajá Y para En caso de perder Yo llevaba A Paladín Le gana el mago Y yo llevaba Para contener al mago El guerrero Fíjate Cosas así Entonces Yo lo plantea Abro con el mazo fuerte Normalmente voy a ganar Y si pierdo Tengo el counter directo Que es lo que se vio En la final Perfectamente Cogí el mago Que ganaba perfectamente Al Paladín Como dije Gané la partida Me sacó el brujo Y saqué el druida Que en 5 turnos Le gané la partida Porque estaba preparado Para eso Para ganar a esa baraja Pues Enhorabuena Pero ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido Esta Final Cup? Yo creo que En cuanto a nivel No ha estado No ha estado mal A ver Si que es verdad Que han faltado jugadores Que han estado Tras Final Cups Han aparecido Jugadores nuevos Que no habían estado En ninguna otra LAN Y En cuanto a nivel Ha estado Ha estado bien En cuanto a organización Como siempre Se pueden achacar Algunas cosas Como que los jugadores No tengamos Red Bulls Como todos los años No entiendo todavía Por qué Pero a Herston Nos dejan tirados Y tú vas al escenario Y no te dan Red Bulls Porque no eres De Call of Duty Y no vas al otro escenario Tampoco te dan ¿No has pensado Que a lo mejor Le dan Red Bulls A la gente Que juega eSports? Puede 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 Es broma Un saludo a la gente Que te gusta Herston Bond alfa Prueba este comentario Bond alfa Prueba este comentario No habéis tenido Red Bulls ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas Me puedes comentar Que te hayan gustado Y que no? A ver Que me hayan gustado Digamos El Tener Por decirlo de alguna manera Mini escenario Me hubiese gustado Un escenario más grande Porque al fin y al cabo El escenario estaba lleno Todo el rato Pero bueno Aunque hubiese sido Jugar solo la final En un escenario grande ¿Sabes? Como hicieron CSGO Y otros juegos Creo que el escenario Se hubiese llenado Bueno No llenado Pero hubiese Ocupado Muchísimo Si se hubiese hecho También la promoción Necesaria Por parte del EVP Pero El tener nuestro propio escenario Aunque fuese compartido Con FIFA Los horarios No hubo ningún tipo De problema No se cruzaron Excepto un partido Que se atrasó Y tal Pero bueno Funcionó todo perfectamente Yo creo que fue Un paso adelante Porque el año pasado No teníamos ni escenario Y se tuvo que jugar Todo en la parte De Gran Open Que fue un poco asqueroso Bueno El problema también Al tema de las luces Gran Open Que se lo llevó Jacobo Si no recuerdo mal Si se lo llevó Jacobo Ganando a 3 o 4 jugadores De la Final Cup Está muy bien Y luego El tema de De los cascos Insonorizados Y eso No sé No me acabaron De convencer Por el tema De que tenías que tener La música del juego A tope Y yo no juego Con la música del juego La odio y tal Pero bueno Y las luces quedaban Directas a la cara Que lo dije varias veces Y pasaron de mí Y era Levantabas un poco La mirada En el monitor Y te daba la luz En la cara Y era como Que asco Pero bueno No te pongas mal No te pongas mal Quiero que me des Así rápidamente Tu opinión De que falta En España En competiciones Y cual crees tu Que es la mejor Competición En España Falta seriedad Falta seriedad Seriedad Creo que en este tema Quizás Oje series Son los que mejor Lo llevan Creo que Dime Dime ¿No te gustaría A ti jugar A alguno de estos Formatos raros Que se juegan En casas Grandes Estas Super Ah claro Pero En España Por eso mismo Porque falta profesionalidad ¿Quién va a meter A cuatro Randoms En una casa A jugar? ¿Se matan? ¿Se matan? ¿Se matan quién? ¿Quién se matan? Mario Los jugadores ¿Los jugadores se matan? Sí Madre mía Duras declaraciones Por aquí Un par de últimas Dos cosas Que tengo que apuntar Antes de seguir Con los temas De toda la vida Y eso Tú tienes un canal De YouTube ¿Verdad? Donde estás empezando A subir contenido ¿Qué estás subiendo En tu canal de YouTube? Por cierto Pásalo por aquí A la gente del chat Para que lo tenga Cerquita ¿Qué estás haciendo En tu canal de YouTube? Pues ahora mismo En mi canal Lo estoy enfocando A varias cosas Lo primero Como casi cualquier Otro YouTuber Quiere mostrar su juego Y enseñar a la gente Su juego Entonces hago Guías de las barajas Que a mí me gustan jugar Guías de De diferentes Ámbitos del juego Ya sea de arenas De construido De torneos De todo ese sentido Y también hago Otras Cosas diferentes Que no hace Ninguna otra persona Que son Entrevistas A la gente De la comunidad Por decirlo De alguna manera En YouTube No tanto Pero en Twitter Si que soy De los jugadores Con más seguidores A nivel español Si no el que más Entonces Para ayudar a la comunidad Hago una serie De entrevistas Hablando con Con la gente Que conozco Con la gente Que me llevo bien Charlo un poco Con ellos Le hago algunas preguntas Y también Para ayudarles A que también Les conozcan a ellos Que bonito Y además Antes de despedirte Te he secuestrado Ahora como Quien no quiere la cosa Porque un día A la semana A las 11 De la noche Te vienes aquí A Espor Maníacos Justo cuando termine El programa Y te vienes a charlar Un ratito de gestos ¿No? ¿O qué? Salsa A ver Eso no hace falta Pero hay muchas noticias Yo creo que hay Muchos Muchos eventos Muchas competiciones Muchos jugadores Y demás Que también Los vemos Internacionalmente Y no se cubren Todos esos eventos Y mazos Que pueden salir Nuevos Y 20.000 historias Que a mí me resulta Interesante Que se puedan comentar Así un poquito Este mazo Está muy roto La comunidad Se está quejando De esto Y también Aparte de que te vengas Tú a comentar Pues traeremos También a más gente Porque seguro Que Programmer Se colará Una o dos veces Rivas se colará Dos o tres veces Y también se colará El amigo También se colará Alia Por aquí Segurísimo Segurísimo Así que a partir De la semana que viene Posiblemente los jueves Te vienes A partir de las 11 de la noche Cuando termine el programa A hablar de Hearthstone ¿Verdad Mario Dela? Sí, perfecto ¿Te apetece? Sí Mario Enhorabuena Y gracias por pasarte Caballero Un placer Nos vemos el jueves que viene Anda, hasta luego Hasta luego Adiós Dejamos Al señor Mario Dela Que coja su propio camino Y Nos traemos por aquí Muy grave Que no tuviesen Red Bull Muy grave Ya Ya Yo no voy a comentar Ya hablamos de cada O sea, lo dice con motivo de causa ¿No? ¿Con qué motivo? Hombre, por supuesto Es que veías la zona O sea, cuando pasaba por la zona Y veía que aquí Mira, aquí hacen Hearthstone Aquí hacen CSGO Dices ¿Pero y esto? ¿Esto qué es? Parece que están en cuarentena Los tenían en cuarentena En plan de Uy, esto fuera de aquí Esto en Minecraft No es un eSpawn Aquí A quien no tenemos en cuarentena Es a Como no podría ser de otra manera Jandro ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches Losan Cuéntale a todo el mundo ¿Por qué tenías tu Red Bull en Gamergy? ¿Por qué tenías tu Red Bull en Gamergy, Losan? Por buena persona Por supuesto ¿Por qué tenías tu Red Bull en Gamergy? Cuéntame Eh Lo tenía Venía con el pase Es verdad Porque aquí Para aquel que se lo pregunte Losan no venía como pase de prensa Díaz por Maníacos Ni nada Él iba Y no hizo nada Para Díaz por Maníacos Aquí Que conste Comentad un poco Lo de Riot ¿Cómo me lo pediste? Espera, espera, espera Que ya está la gente Con la bilis saliendo Comentad un poco Lo de Riot Imponiendo sponsors A los equipos Jandro, ¿te has enterado o qué? Sí, lo he leído En este mismo chat Lo que La noticia de En Gaming y Esports Por supuesto También En Gaming y Esports Podéis encontrar Publicidad Y ahí los vanes y demás De Razer Y podéis encontrar El Razerman Batornam Edition Chroma Por ahí Dando vueltas Que es el segundo premio De nuestra lotería Del día 22 de diciembre Que será entre todos 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 los suscriptores A este canal Y además también Darles las gracias Amores Gaming Qué bonito El árbolito de la vida Es que es súper, súper bonito Vas pillando mucho rodaje En lo de colar publicidad ¿Verdad que sí? Buah, chaval Aprende rápido Buah, chaval Bonito Precioso Maravilloso Y estupendo Vamos a ver la noticia Vamos a ver la noticia Porque la noticia Trae bastante tela No está en los temas Pero es que ha salido justo Mientras estamos Haciendo el programa La leo Porque la estaba traduciendo Por aquí La estaba traduciendo Por aquí Programmer Y la noticia Los dueños de los diferentes equipos Intelectual De las organizaciones Riot Games Desea cobrar Un porcentaje De las ventas Que muchos dueños Consideran abusivo Y que les deja Con pocos ingresos En este apartado Y la cosa se complica Cuando los dueños De los equipos Afirman que Riot Quiere que el espacio Del pecho En la camiseta Que es la parte Con mayor visibilidad Quede reservada Para un sponsor Que Riot Va a poner Por su parte Esto supone Un gran daño Para equipos Que tienen contratos Con sponsors Que pagan Por ese espacio En la camiseta Por la mejor visibilidad Que aporta Esto cuadraría Con una información Que hace semanas Con la que Riot Buscaría un sponsor Principal Que aporte Una cantidad Que sirva Para cubrir Los costes De funcionamiento De la LCS Quizás Uno de los puntos Del acuerdo Sería que este sponsor Este en todo el pectoral De la camiseta De todos los equipos Desde luego El dueño de equipo Que ha contactado Con Richard Lewis Breitbart Ha declarado Que un grupo De dueños De equipos Se han unido En un frente común Para rechazar Esta propuesta Y que persista El valor De todas las marcas Que ellos Han negociado En estos años Y que aportan Un valor A la competición Incluso Se ven en posición De negociar Con Riot Sobre los recortes Gastos de viajes Y que los sueldos A los jugadores Se han mantenido En la misma cifra Durante los tres Últimos Años Tema Muy Peliagudo Y fíjate que yo A Richard Lewis Le doy mucho valor Pero Fíjate que es una noticia Que es muy bomba Pero me cuesta En parte creerlo Si de verdad Te cuesta en parte Creerlo No se Es que es un fregado Absoluto Más fregado Que el de la OGN Es un fregado Increíble Es meterse En camisón Si tu vas a Por ejemplo Imagínate que es Coca-Cola Que fuera Coca-Cola Y que Coca-Cola Va a brandear la liga Y que se tiene que ver En todos los lados Y tal Pero acaso No hay suficientes Formas de que se vea Coca-Cola Aparte del pectoral De los jugadores Pero yo A ver Soy el único Que Yo lo entiendo Y quiero saber Aquí me faltan muchos datos Me falta por saber Como con Overgaming Ayer Digo pero Esto sí ¡Cajón! Ah que por cierto Que por cierto Ayer estuvimos hablando Con la gente de Overgaming Y todo muy tranquilo Muy en paz Nos estuvimos contando Que pasó Que fue lo que esto Y que ni ellos están enfadados Conmigo Ni yo estoy enfadado Con ellos No hay ningún problema Lo que estaba diciendo Para empezar Que compartáis el stream Con todo el mundo Así como quien no quiere la cosa Para seguir Es lo que comentábamos El juego Es caduco Pero el eSport No Si alguien quiere Pagar toda la LCS Es un paso más Para que League of Legends Pueda ser eterno ¿Vale? Para que se pueda ser eterno Entre comillas Claro Pero Si cabreas Si cabreas a los clubes Si cabreas a los clubes Pueden pasar Dos cosas Una Que Riot Acabe diciéndole a los clubes No queréis la plaza Hasta luego Alguien la querrá Por menos dinero que vosotros O que se cabreen Y que ni los jugadores Quieran entrar Pero esto no es Corea En mi opinión No sé que pensáis vosotros Programer Cuéntame Y luego Boleto Que está más metido En el tema A ver De allí Se mueve mucha pasta Hay que cogerlo Hay que cogerlo con pinzas Porque a pesar de que Repito Richard Lewis Ha tenido buenos aciertos Y el último acierto bueno que tuvo Fue el de la situación económica En India sin pijamas Esta Lo pillo con mucho Con mucho cuidado Porque la verdad Es un fregao Que en realidad Y que quiero el tanto por ciento No lo sé Es un fregao muy 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 grande Que me cuesta creerlo Me cuesta creerlo que Que quieran hacer eso Y que no vean Otras opciones De conseguir más ingresos Cuando han batido El récord de ingresos Este año Con las skins O sea Que Que son El pectoral de las camisetas Cuando con la política de skins Se están batiendo cifra Año tras año Boleto Yo tampoco me lo creo O sea Llega un punto De surrealismo Que tampoco Es que me parece Pero no O sea Pero no lo encontráis lógico No No Porque es que Te va a repercutir Más negativamente Ya no A ver Eso sí Económicamente Puedes decir Que puede Yo que sé Controlar más el mercado Pero El mercado de los sponsors Y tal Pero toda la repercusión Negativa que le va a tener La comunidad Quiero decir Merece tanto la pena Manchar la marca Como para Con este movimiento Con respecto a lo que Pueda sacar en beneficio Por controlar Y encima controlando a los equipos Que no creo que estén de acuerdo No sé Es que Veo tantas Cosas O sea No me creo que alguien Desde dentro No dijera Uy Que quizás si nos metemos aquí Nos van a salir Mucho peor De lo que De lo que nos vamos a ingresar No sé Me parece O sea Una locura De dimensiones Lo del OGN Se queda como decía Creo que Lozan Se queda muy pequeño En comparación con esto Ya digo que no creo que pase También hay que ser Un poco más Concreto Para saber A mí lo que me falta Es eso Me faltan Porcentajes Me faltan números Me falta concreción Sí Al menos Son los porcentajes Dicen que Que rayos Se quiere quedar Un trozo de la venta De las camisetas Y que es abusivo Según opinan Y también Pero abusivo Depende de pa qué Y también las cifras Si es un 60-40 Obviamente Pero bueno No lo sabemos Pero también te digo Un dato que es muy importante Esto acaba de salir Esta noche Y esto se refiere Al primer día de reunión Hay más días de reunión O sea Tú sabes cómo va a estar El día de mañana Cuando tenga la reunión Riot Con los dueños De los equipos Y digan A ver Ha salido esto por ahí ¿Quién es el topillo? Y por darle una vuelta de tuerca Por hacer un poco De la vuelta de tuerca Claro Y si Este sponsor Imaginémonos Estoy totalmente Suponiendo Un sponsor grande Obviamente Porque está pagando Un dinero Grande Y va a pagar Una parte A los equipos Los porcentajes Pueden ser muy discutibles No, no Los equipos no van a ver Ni tanto De ese sponsor Porque según pone la noticia Con esos rayos Cubriría Todos los costes De funcionamiento De la LCS Ahí no pone Ahí no pone Nada en absoluto De que Ese sponsor Que te vayan a poner En la camiseta En el pecho Te vayas a llevar Tú algo Es decir Sería Vamos a coger Tu camiseta Te vamos a poner Un sponsor Que nosotros Negociamos en el pecho Que tú no vas a ver Nada Y que de paso Lo que tú vendas A partir de ahora En las camisetas Yo me llevo Un tanto por ciento ¿Cómo lo fumas? No hay vuelta de tuerca Entonces O sea Es que Ni cuesta muchísimo creer Puede ser Una sugerencia Una idea Pero hay que tener Mucha cara Para sugerir eso A ver Es su liga Chicos O sea Es su liga Eso es lo que yo digo Es como Vale Hacen lo que quieran Como si mañana Dicen que todos Tienen que salir vestidos Con bailarina De bailarina Es como si vienen A los equipos Y dicen Mira Yo quiero saber Cuánto tanto por ciento De skins Se venden Gracias A lo que mis jugadores A lo que muestran Mis jugadores En las partidas Y quiero un tanto por ciento Por ello Le diría Riot Venga chaval A ver Os voy a decir una cosa Yo por ejemplo Ahora mismo tengo delante La camiseta de Fnatic Y no tiene ninguna Cuando se refiere al pecho ¿A qué se refiere? ¿A en plan El escudo de Superman? Sí Pues Fnatic por ejemplo No tiene nada Y estoy pensando En otros equipos Que puedan tener Voy a mirar por ejemplo Elements ¿Vale? Voy a mirar Elements Vale ejemplo Elements no me sale nada Pero creo que tampoco Tenía nada Elements Voy a ver Copenhagen Wolves A ver si me sale algo Sobre Copenhagen Wolves En el pecho Es que yo estoy pensando En marcas No Copenhagen Wolves En el pecho Lleva el icono de Copenhagen Bueno Lleva Kingwins Más arriba Un poco por debajo Del cuello Estoy pensando El G2A Que lleva Cloud9 En todo el pecho Cloud9 Lleva un G2A Como una casa Cloud9 A ver lo que lleva Cloud9 G2A G2A Bueno HyperX También lo ha llegado A tener Si Yo tampoco Lo veo Hay que ver Porcentajes Hay que ver Números Hay que ver Cosas Pero hay que ver También la reunión Si los porcentajes Hubieran sido tan Descabellados Si los porcentajes Hubieran sido tan Descabellados Como se dice Creo que se habría Reunido Todo 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 el mundo No Un pequeño Porcentaje No lo sé Vamos a ver Primero Queda Poco más Poquito más De un mes Para que comience La competición Correcto O sea Que en pocas semanas Vamos a ver Si esto es un bluff De Richard Lewis O esto ha tenido Tintes de ser verdad No va a tardar mucho En darse el tema Pero recordemos Que no es la primera vez Que Riot Ha metido mano En el tema De los sponsors En las camisetas Recordar Que cuando tuvo el lío Antes de Wolves Con G2A A Cloud9 Le obligaron A ir con una camiseta Sin el logo De G2A Y a otros A tapar Con cinta adhesiva Ese logo En sus cartas Correcto Por lo cual Tenemos antecedentes De los temas De Riot Equipos Camisetas Y sponsors Riva Tenemos muchas opiniones De la gente Mientras vamos meditando Venga Buf Un montón de opiniones La verdad es que este tema Genera Controversia JJ el capo Llevan años Sin poner Un puto anuncio En todas las retransmisiones Y ahora la van a liar Por esto Rodrigo Piri 007 Ni la Champions Pide el pecho De la camiseta Es no adicto Quieren exprimir Hasta el punto Que se lo cargarán David García No será esto La venta De club masivos Jengar 181 Riot está cometiendo Muchas estupideces Últimamente Y esas tonterías Las va a pagar Se están quitando vida A ellos mismos Y al LOL Como eSport popular Yo diría una cosa La gente está asumiendo Como que esto es 100% verdad Yo lo digo Lo repito Y que la gente Escuche en el chat Tomémoslo con pinzas Tomémoslo con pinzas Porque a lo mejor No es tanto Como lo que parece Ya digo yo A veces ha habido Informaciones con Richard Lewis Que las ha clavado Y otras Que se han perdido En el olvido Que en dos semanas Nos volvemos a enterar De algo Bien Que no Pues seguramente Se ha ido Y estamos casi todos Opinando Como si esto fuera Una noticia confirmada Con nota de prensa De Riot Cuando no Es así Es una filtración Rumor Llamarlo lo que queráis Y a Citizen Falso Le recuerdo Que mire Sobre todo Citizen Falso Como acertó Richard Lewis Lo de la situación económica De ninjas sin pijamas Que a los dos días El CEO tuvo que dimitir Por esas filtraciones Bueno Lo vamos a tomar Comenzas No no Comenta ¿Qué más tenemos? Mira Spalett Dice Este problema Viene de lejos ya Los equipos de LOL Están ligados Con Riot Games De forma administrativa O sea Que Riot puede sancionar A los equipos Los equipos No tienen ninguna autonomía Cosa que no debería De ser así Los equipos No son ni organizaciones Ni extensiones De Riot Games Ni de nadie Riot no tendría que meterse Nunca En temas de clubs JJ el capo Esas eternas pausas De tres minutos Entre análisis y análisis Pon anuncios Coño Deja los equipos en paz Que bastante tienen Con lo que tienen Y por otra parte Habla de cómo conseguir Que tus equipos No tengan dinero De patrocinios By Riot Y la última opinión Que tenemos De JJ Micael Dice Si Riot se va a quedar Todo el dinero De ese sponsor Me parece tirar piedras Sobre su propio tejado Si Riot va a quedarse Solo un porcentaje Me parece una buena manera De garantizar Un sponsor grande A los equipos pequeños Mira por aquí Por ejemplo Nos comenta Es que a mi tampoco Me parece una locura Porque en algún momento Los clubes Tienen que empezar A pensar más En League of Legends Que en ellos mismos Si quieren mantenerlo Eternamente Y si les da igual Sinceramente Que hagan un botín Por mi Que se hundan En el pozo Pero por aquí Comenta Pablo 14 ATM En la NFL Se exige Que todos Lleven camisetas De Nike Ya que es El sponsor De la liga Y es la liga Más igualada Y con los derechos Más respetados Del mundo Así como dato Vale No sabemos Si es verdad Pero supongamos Que lo es Tan locura Os parece Que Riot Quiera mantenerlo De verdad Es como si La liga de fútbol Profesional Mañana le dijera A todos los equipos De fútbol Que se quiten Toda la publicidad De su pecho Que entra Samsung Pero cuanta publicidad Hay en el pecho De los jugadores Aquí Es que esa es La duda Que yo tengo Y es como El ejemplo Que tú me pones Es como si En la liga De fútbol Profesional Y yo te digo Vale Es como si yo te digo Que en la NFL Todos se pongan Camisetas de Nike Ya tienen todos Camisetas Nike Bien Pero es El logo de Nike Tú lo ves En una manguita Tú no ves El pedazo Del logo De la revista De Nike En todo tu pecho Porque eso Afecta al diseño Y otra cosa Nike O sea la propia liga Ya hace de intermediario Para que Haya un acuerdo Entre Nike Y los equipos Y el acuerdo Sea bueno Que en la liga De fútbol Por ejemplo Nos tienen Nike Otros Adidas Otros Puma Pero ahí La liga no interviene Cada uno se negocia Con su marca Como quiere Entonces eso Hay que Hay que tenerlo en cuenta No es lo mismo Que la liga Negocie O ayuda a negociar Para los equipos O establezca Unos puntos A que cada equipo Vaya con la liga O sea vaya Por la marca directamente A mi me preocupa Otra cosa Y es que Pueden salir Camisetas de equipo Feísimas Así como que No quiere Soy el único Que ha pensado eso Esa es otra Eso afecta Mechernizing Lo que pongas En el pecho Afecta Afecta muchas cosas Pueden salir feísimas Yo que se No podríamos tener A lo mejor Esas chaquetas Super guays O a lo mejor Todos los equipos Se hacen chaquetas Y ya está Creo que lo ha dicho JJ al capo Cuando salió American Express Pues joder Volaba Porque salió American Express En la retransmisión Porque se crearon Las tarjetas De American Express Personalizadas Con los campeones Y demás Eso si que estaba Muy bien Y bueno No se si lo ha dicho JJ al capo Corregidme si no es así Que no han puesto Anuncios Poner anuncios Es que Son ganas De tocar los huevos Es verdad Es verdad Pon anuncios Pon algo Pon saca Vestida con un vestido De Coca-Cola Yo que sé Pero no te metas En fregados Cuando tienes recursos Es que tienes otros recursos Son ganas de meterse En fregados Innecesarios ¿Tú dónde crees Que sale el dinero de China? Esas 6 horas de anuncios De un dinosaurio Vendiendo Coca-Cola Claro Eso te va a preguntar Los sponsors De las ligas Principalmente ¿De dónde salen? De ahí De los anuncios Porque los ve mucha gente ¿No boleto? Sí, sí, sí A ver En el caso de la LPL Ya hay más dudas Porque la LPL En realidad Obviamente la retransmisión De Rion No tenía anuncios Pero la Demacia Cap El Nesonest Y estos rollos Sí que tienen bastantes Anuncios No pocos precisamente Así que Alguien más Es que en la Final Cap O anuncios Sí Es que no veo Por qué no ponerlos Que yo por un segundo Pensé que eran los De Twitch estándar Porque eran en inglés ¿Así eran en inglés? Sí Algunos sí Uno sí Uno fue en inglés Pues yo no me fijé Alejandro Algo más que quieras Ah, boleto Sí que te quería preguntar Tú no te lo crees Pero en el caso De que te lo creyeras Y viendo ahora Que hay a lo mejor Otras ligas deportivas Que hacen algo parecido ¿Qué te parece? Mal Es decir Esa es decisión De los equipos Esa es decisión De la gestión interna De los equipos Tener un sponsor Puedo entender Puedo entender Lo que comentó Creo que era JJGapo Lo que comentó O Mikael Perdón Mikael Que por tener Un sponsor mayor De alguna manera Vale Pues lideras Una especie De porcentaje En el sentido De que favoreces Que los equipos pequeños Tengan un mejor sponsor Y por lo tanto Te llevas una serie De beneficios Vale Pero no que lo haga O sea Que lo haga Riot En sí Es como si lo hiciera Cualquier otro Quiero decir En el sentido De que estás dando Un servicio Y simplemente estás Cobrando por ello Eso no me parece mal Pero en el caso De que se busque Esa intención No el hecho De abarcar el mercado Cuando hagamos un ejemplo Sale una empresa Ahora de deportes electrónicos Que se dedican En todos los ámbitos A la gestoría De los sponsors De los equipos Y dice Vale Yo te busco Un sponsor Muy bueno Pero a cambio Me pagas un porcentaje De lo que consigas Con los sponsors Eso me parece bien Que lo haga Riot Es como lo haga cualquier otro Lo que pasa es que Cuidado Eso hay que cogerlo con pinzas Depende del porcentaje Depende de Si es autoimpuesto O es un acuerdo Entre los equipos Y la empresa Si es autoimpuesto Ya digo que no me gusta nada Eso para empezar Y si encima Es un porcentaje muy abusivo Como parece que Es lo que he comentado Pues Apaga y vámonos Nos faltan datos Nos falta todavía mucho Por saber Seguro que irá saliendo A lo largo de estos días Y pensando Las últimas palabras De este tema Y mientras tanto Rivas que nos lea Las opiniones Que tenemos por aquí De la gente Las últimas opiniones Sobre el tema Zerentura dice Han pensado que esto Puede ser un experimento De Riot Usar un chivo expiatorio O sea la noticia Que sea un byte Para ver como reacciona la gente Un poco lo que decíamos Tomárnoslo con pinzas Que a lo mejor Esto lo han soltado De esta manera A ver un poco Dantear las reacciones Te voy a decir que no Porque Riot odia a Richard Lewis A menos que sea La mayor pantomima Bueno mejor dicho Richard Lewis odia a Riot A menos que sea La mayor pantomima De la historia de la humanidad O que le esté baeteando La fuente a Richard Lewis Esto es Vamos Y Richard Lewis Estoy seguro Puede haberlo exagerado Un poquito Porque no es amigo Precisamente de Riot Y fíjate una cosa Que si fuera el tema En las negociaciones De que estuvieran tocando El asunto de las ventas De las plazas Le doy La razón a Riot Pero vamos De calle Porque con el tema De las plazas Se está haciendo Un mamoneo Y unas plusvalías Bastante Fastidiadas Y ahí Si llegara a tocar eso Yo a Riot Le doy toda la razón Tiene todo el derecho A parar y decir Vamos a ver Como es posible Que alguien llega Clasifica un equipo De Challenger A A LCS Haya o no La norma De vender Para no tener Dos equipos En las diferentes LCS Y se vaya Con un millón De dólares Caliente En el bolsillo Sin que yo vea nada Como empresa Riva Continúa con las opiniones De la gente Porque aquí esto es Ya sabemos Ser Navarro dice Si ese dinero ganado Con el sponsor Se reinvierte en algo Que realmente sea positivo Para los equipos No lo veo mal De lo contrario Es una idea estúpida Mr. Chetsu Yo no lo encuentro mal Siempre cuando los equipos Vean un porcentaje ¿Esto se extendería A Challenger Series? Bueno Pues ahí está la pregunta No creo Edusa No crees Bueno No sé Porque se hace Más que nada Porque se hace online Es decir Los sponsors ¿Qué visibilidad Le vas a dar al sponsor? No creo que se haga rentable Hacerlo en Challenger Series No creo que se maneje Tanto dinero O sponsors tan grandes La idea es potenciar Challenger Series Sí Pero entonces ¿Qué vas a hacer? Una liga ¿Cómo le das más visibilidad? Tienes que hacerla De forma presencial Y hacemos aquí 15 platos Dos para el LCS Otro para Challenger Series Otro para qué Cada uno desde su casa Y que tengas las pausas Cada 20 millones de años Porque ese es el problema De las pausas A menos que estéis en un estudio Pausas y tal Vas a tener siempre Pero siempre 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 De alguna forma Lo potenciarán No sé todavía cómo A lo mejor ponen Que se tienen que ir a Berlín También los que están En Challenger Series No tengo ni idea Pero todavía no se sabe Nada de eso Y queda Muy poco Queda Muy poco Queda menos tiempo Del que nos pensamos Para saber Cuál va a ser el formato De las Challenger Series No digo nada Y os lo digo todo Últimos pensamientos Acerca de este tema Jandro Que Espero que sea una columpiada Porque si no Varder Troya Boleto Más uno Es que ya lo hemos dicho todo Programer Pues a esperar Yo digo que queda un mes Y que En menos de un mes Nos enteramos Si es una vacilada O si esto va en serio O si es una baiteada De Riot Para ver Quien se va de la lengua En las reuniones Pero Y mañana Según cuentan Es el segundo día De las reuniones O sea que Va a estar la cosa Calentita Y espero que tengamos Más noticias Pero por favor Gente de Riot Si alguien por aquí Un segundo Si hay alguien Voy a Espera voy a cortar La música y todo Vale Espera a ver Si hay alguien de Riot Escuchando Ponernos las noticias Un poquito antes De las 9 y media Vale Venga Un besito Marin Se va A LGD Se ha anunciado De una forma Un poco random Como se ha anunciado Lo de que Marin Se va a LGD Yo no se si es que O sea Me he enterado De repente Medio dormido Que si la La chica esta La Reira Lo decía Que si luego Lo anunciaba LGD ¿Cuál ha sido el orden De factores Boleto? Tú lo sabes ¿Estás seguro? El mismo orden de siempre Con China ¿Cuál es el orden de China? Anuncian en Weibo Anuncian en Weibo En el fichaje Luego En Twitter Como van por otra bola Pues lo anuncian Primero Reira Porque Reira Tiene contacto con Weibo Lo anuncia LGD Y luego Descore Y ya está Es lo mismo De siempre Vamos Buah Pero es que me ha hecho Muchas gracias Porque de repente La propia Reira Pone un tweet Diciendo que Yo eso lo he visto Diciendo que no viene Que no venía Marin a LGD Y luego diciendo Que tengo un selfie con él Y es como No estoy entendiendo nada Y creo que lo has entendido mal O No sé Lo habré entendido mal Porque ha sido Vamos María la de la gestoria La de los tantos porcientos Un saludo a María Desde Las Bahamas Con el dinero de Overgame Ay señor Seguimos Boleto Venga Marin a LGD ¿Qué te parece? Vale A ver Varias ideas Y que es la forma Más curiosa O sea Porque yo me he dado cuenta Mientras iba haciendo argumentos Que cada vez iba cambiando de bando Entre el bando De si es un buen fichaje o no Primero decía que era un buen fichaje Después que no Después que sí Después que no Porque tiene su historia Tiene su jugo A ver Marin en principio Y después la conclusión final Es que es un buen fichaje Es un buen fichaje No Ni muy bueno Ni fichajazo Ni es poco bueno No Es bueno Ya está ¿Por qué? Porque para mí es una mezcla muy buena Entre Flame Y Acorn En el sentido de que Tiene el shot calling necesario Que tenía Acorn Puede jugar Y es polivalente En casi todo su champion pool También puede jugar un poco agresivo Etcétera Ahora bien Para mí el error que ha cometido LGD Es darle prioridad A cambiar a Acorn Por Marin En vez de darle prioridad A cambiar a TVQ Por un mejor jungla Porque Ahí es donde yo saltaba Entre el argumento o no Porque sí Es un buen fichaje Y estás cambiando De hecho Estás mejorando incluso la posición Entre comillas con Flame Como agresivo Pero realmente Te es más útil Por cómo juega el eje de Marin Pero Estás ya No apostando por el futuro En parte Porque Marin Ya tiene su edad Y encima En la posición de jungla Que es donde realmente Mecánicamente hablando Tenías tu problema Has cambiado por Amy Que no es la solución Amy es un jugador Que mecánicamente Está un poquito por encima En TVQ Pero no mucho más Y encima Tiene muchos errores De concentración Y muchos errores De toma de decisiones Entonces Creo que van a tener Los mismos problemas Quiero decir El LGD no va a cambiar En ese sentido El LGD Sí Y imp sigue en el LGD El LGD va a tener El mismo problema De Champion Pool Que tenía en la jungla Aunque Es verdad que Amy Se adapta un poquito mejor A los parches Va a tener el mismo problema De que tienen que esconder A la jungla Porque el resto del equipo Es mucho mejor Pero Al menos Tendrán Una Digamos Un shot calling Muchísimo mejor Porque PYL Ya estaba considerado El mejor shot caller De China Todos los jugadores Coreanos Habían fichado Por el LGD Por él Y encima Pues añades A Marin Que es una bestia En eso Lo que no me gusta Encima también Que es ahí Meto a Heard Por Citizen Falso Esto va por ti Meto a Heard Porque Ha fichado LGD a Heard Que era el support Que tenía Samsung Blue Si no me equivoco Y que después estuvo En un limited potencial En China Y lo ha fichado Como entrenador Y ha mandado A su antiguo entrenador Que era Firefox Como analista Y Acorn Además de ser jugador Va a apoyar mucho En la plantilla De forma táctica Entonces Ahí tengo un miedo Tengo un miedo Y es que No tiene mucha experiencia Como entrenador Ninguno Del staff Ahora mismo De LGD Es decir Si ya uno de los problemas Que decía China En general Era el tema De los entrenamientos El tema De la gestión psicóloga O sea Perdón La gestión De los egos De cómo afrontas La temporada Y tal No creo que vaya a mejorar Mucho Con los fichajes Puede mejorar mucho Desde dentro Es decir Porque se haga Presión en ese ámbito Y tal Pero me da la sensación De que LGD Va a tener Lo mismo que el año pasado Una temporada regular En la cual No van a dar Muy altos niveles De todas Partidas concretas En play O se van a salir Van a intentar ganar Y ya está Porque no creo Que realmente sea Un upgrade Tan fuerte Marin sobre Akon Si que considero Que es un gran fichaje Y es muy Digamos que es perfecto Para LGD Porque tiene Un poquito La variante De Flame Agresiva Y un poquito La variante De Akon Más táctica O sea Que es un Completo Es un jugador Muy completo Pero yo hubiera Hecho De otra manera Yo intentaría Fichar por ejemplo Spirit Que obviamente Ya a estas alturas No Intentaría fichar A un jungla O mucho más potente Y luego algún top Que está saliendo En China Como Rey Que está en Network Gaming De suplente Que hubiera Beneficiado muchísimo Más al equipo A largo plazo Entonces No sé Me da miedo LGD Esta temporada Porque encima La pretemporada Ha sido horrible Pero bueno En China Tampoco pasa nada Si la pretemporada Es horrible Pues Ya está Alejandro No vamos a opinar Nada más De este tema ¿No? ¿Tú crees que hay algo Que podamos aportar? Un repaso Importante ¿Tú crees que podemos Aportar algo? ¿Hay alguien más Por aquí? A lo mejor Si dicen falso Los ponemos aquí a los dos Y nos terminan de rellenar El programa Pero vamos Que bien ¿no? Alejandro ¿A ti te ha quedado claro? Sí Pues si te ha quedado claro Que eres el más listo Da igual Da igual no Continuemos para Boleto ¿Algún punto Que quieras añadir? Pregunto aquí Por curiosidad ¿Vosotros habéis visto Partidas de Amy? Que estaba en Un limited potential Que era el jungla Yo he visto Yo he visto alguna partida Pero tampoco Te puedo decir Que sepa O me atreva A valorarlo Como jugador Yo creo que un día Jugué con una persona Que se llamaba Amy O algo parecido Si no lo habéis visto jugar O sea Ya para empezar Si no lo habéis visto jugar ¿Cómo de bueno puede ser Cambiar a TVQ? Que es que O sea En el sentido Si fueras LGD Y dices Vale voy a fichar Cambiar a TVQ Es bueno Punto Luego puedes poner otra frase Pero Si fichas por ejemplo A otros 8 junglas De la LPL Y al menos lo conocen Al menos tienes marketing Pero fichando a Amy Es como De hecho Amy fue renegado De Vichy Gaming Cuando Vichy Gaming Fichó a Dandy Amy estaba en Vichy Gaming Y lo mandaron a Vichy Gaming No me acuerdo ahora El segundo equipo El nombre que tiene O sea Que básicamente Es un renegado De ese equipo Que luego subió Porque cambiaron de nombre A un limited potential Y subió con ellos Y ahora con un limited potential De Vichy Gaming Han hecho algunos cambios raros Que por ejemplo El LUN Que se ha ido a Vichy Gaming Pues ha aparecido Allí a LGD Y ha dicho Uy Que este jugador sobra Pues lo cojo yo A mi la sensación es esa Entonces Si es que el fichaje de Marin No se puede decir sin eso Porque si dices el fichaje de Marin Sin eso Está genial Pero es que te olvidas De que luego En jungla van a seguir teniendo El mismo problema de siempre En fin Nada Imaginaros que Lul Ex ficha ahora por Fnatic Que es algo parecido Hostia pues entonces Si que hay que decir Hay que opinar sobre esto Eh Eh Boreto Dime Lulex está en Norteamérica Bueno Ya está mejor que Que China ¿No? No se sabe A donde vamos Y a donde venimos Pero Lulex está en Norteamérica Quizás Challenger Quizás Battleground Allí de Norteamérica Pero está en Norteamérica O en las Go4L O en las Go4L Que hagan allí Claro También Un saludo a la ESL Si no queréis comentar Nada más del tema Jandro Losan Boleto Es que a mí me queda claro Cuando habla Boleto Lo explica todo Y es como ¿Para qué más? Ah Solo una cosa Que no tiene nada que ver Con el CD y con Marin Pero así ya no digo más de China En este programa No hay problema No hombre Hay un rumor en China Que me lo ha comentado Un chico por Twitter Que es súper majo Y tal Que Está De Toplaner En principio Looper ¿Vale? Que acaba de ser En Master 3 Estás hablando de Royal Nebel Give Up Ahí está Ahí está MLXG Que para mí es el mejor Jungla chino Ahora mismo O sea Con Lo diré Con Clearlove Es decir Ese tendría que haberlo Fichado LGD Y no lo ha fichado LGD Luego El medio es Korn O No me sale ahora El otro medio Que podría ser Pero bueno Básicamente Desde el mismo nivel Luego Uzi Ve a The Carry Y Mata De Support Porque Mata Salió en Beachy Game En el otro día En Weibo Se le coló Una noticia Que pusieron ellos Que a los 5 minutos Borraron De que Hicieron la del Fanatic Parecido Parecido De que Mata Se había ido a Beachy Game A Royal Entonces Decían que Mata Se había ido a Royal Entonces Si eso se cumple Ese equipo Es como El equipo del Flame En China Es un equipo Que creo que va a explotar Por todos lados Aunque calidad Individual Vienen de sobra Todos Si os han gustado Las explicaciones Perfectas Perfectas Por parte de Boleto Estéis tardando En seguirle Y si no le seguís Es que no tenéis Ningún corazón FR Bombletov Llamado Popularmente Como Boleto Y Ahora toca Jandro Como ya somos unos expertos En League of Legends Nos toca también Chapar un poco En el tema De China Porque si no Al final Va a estar interesante Dime No te tomes esto mal ¿Qué? Venga Dime Pero no te pongas la etiqueta Desperto en League of Legends Oh Ni la etiqueta ni el pase Vamos para Bingo Vuestras puta mierda De chistes Y que no tienen pase En fin Losan Cuéntame Rápidamente ¿Qué te parece El nuevo equipo De Navi? Pues un equipazo Por lo menos Para lo que quiere Para donde quiere competir Es un equipazo ¿Qué pasa? Para Battleground Está bien ¿no? A ver Para Battleground Y para Challenger Series Que es por lo menos El objetivo Donde quieren competir Me parece Un equipazo Jewao El equipo está compuesto Por Jewao Amin Sospirfect Exor Mountain Y Saru De Sustituto Milainer ¿Te parece bien? Sí Exor En la de Karrin No tengo ni idea De quién es No lo conozco Exor Pero tampoco Es un vecino Pero los demás Sí Supongo que Cezaru Estará a un nivel Lamentable Porque para poner A Sospirfect De titular Tiene que estar Bastante por debajo De nivel Pero Jewao La eterna promesa Experiencia LCS Amin Muy buenas mecánicas Mejor persona Y peor actitud Bueno Sospirfect Famoso en Challenger Series Y en Challenger en general Mountain Que hizo muy buen papel En la última edición Y bueno Jexor Que no tengo ni idea de quién es Pero a priori Un equipo con posibilidades De llevarse la plaza Y de aspirar a LCS Quizás el resto El resto de mis compañeros Tiene ganas De comentar Esta noticia Pero me da igual Porque no tenemos tiempo Y hay una noticia Muy importante Que hay que comentar Worlds 2015 Ha batido Todos los récords De viewers Noticia que salía Ayer Pues salía No sé si era ayer O esta mañana Aquí lo Aquí lo tenemos Riot ha dado a conocer Durante la noche de ayer Sus cifras totales En cuanto a visionado The Worlds 2015 Y los resultados Han sido bastante positivos El hecho de haber organizado Los grupos y playoffs En diversas paradas A lo largo de distintas Ciudades europeas Puede haber sido la causa Del incremento De estas cifras Pero el primer dato A resaltar Es que Worlds 2015 Ha conseguido La friolera De 360 millones De horas de visionado Lo que supone Casi el doble De las 194 millones De horas Del año pasado El total de viewers Únicos acumulados Que han podido disfrutar De las retransmisiones De Worlds Tanto por stream Como por retransmisiones Televisivas Han llegado A una cifra De 334 millones Durante las 4 semanas De competición En comparación Con los 288 millones De 2014 Así El leverage Con current viewership Ha sido De 4,2 millones Que vendría a ser Que cada fan Ha visto mínimo Una hora De retransmisión Cada día El mayor pico De visionado Obviamente Se realizó Durante la final Entre SKTT1 Y QTigers Con una cifra Pico De 14 millones De personas 11 millones De personas En 2014 Y una cifra De visionados Total De 36 millones De personas Que bate la cifra De 27 millones Del año pasado Con la cifra Con la final Entre los dos equipos De Samsung Bueno Nos fueron los dos equipos De Samsung Fue Samsung Y el equipo Y el equipo de UCI Que no recuerdo el nombre Que seguro Que me va a corregir Boleto En 3 ¿Era Samsung Contra quién En la final Royal Never Give Up No Royal All Star Cloud Pero a ver A ver A ver Se llamaba En China En China Tú dices Royal Y así me fue Royal Vale Royal Tú no dices World Elite Ni Team World Elite Oye En China dicen Royal O dicen Loyal Jejeje Uff Uff Racist Nos quedamos Con el programa Nosotros chicos A tomar por culo Los 300 viewers De China que había O sea A hacer Toda la fanbase De boleto Ya a tomar por culo Lo has tirado A ser representador Losan Eh Yo me he quedado En shock Después de esto ¿En shocks? Esto va a ser Un golpe de estado Rápido y rápido Me he quedado Con shocks Malísimo también Losan Pero me ha gustado Tengo pruebas Seguimos Estábamos diciendo Que no sabíamos Este año Teníamos Que las cifras No fueran las mejores Que veíamos Que íbamos a ir para abajo Al igual que en ciertos datos Habíamos perdido De 2013 Con respecto A 2014 Pero sin embargo Las cifras Han sido Impresionantes Programer No sé que tienes que decir Al respecto Yo Lo que tengo que decir Es la tabla Que me he currado Que la tienes ahí en pantalla Ahora mismo Y tenéis también Cinco minutos de Excel Y la tabla Habla por sí sola ¿Tú te esperabas Estos visionados? A ver Que fuera mejor Que 2013 Que era el récord No Que esperábamos Que estuviera Alrededor de 2014 Mucha gente Y tú lo sabes En público Y en privado Expresaba sus dudas Pero La verdad Es que Sí Hay que callarse Hay que callarse Hay que darle la razón Las dudas Las dudas que teníamos Incluso Sobre si el Mercedes Arena Era un sitio adecuado Para mí Las resolvieron Aunque tenía menos Capacidad Que el estadio de Seúl Quedó ¿Alguien ha hecho algo? Yo no Hay que call Se ha suscrito Gracias Hay que call Por suscribirte Y además Que sepas Que entras En el sorteo De la lotería Con estos pedazos De premios Impresionantes De aquí De Razer Gracias Cuidado Cuidado Lo que ha dicho Se ha suscrito Por esa broma Se ha suscrito Por la broma Has ganado Por esa broma Has ganado Un suscriptor Y segundamente Pierdas 10 Vamos Pues nada Enhorabuena Muy buenas cifras Y yo lo que me pregunto Ahora mismo Si para mantener O superar Estas cifras Cómo va a afectar Si se lo llevan a China Ostras Creo que toca a China Ahora No lo recuerdo muy bien Pero creo que ahora toca a China Cómo puede afectar En horarios Con Norteamérica Y O sea Creo que estarán calculando Todos los temas De usos Cambios horarios Pero Será lo mismo que Corea Y Taiwán Si no me equivoco Tendría que ser el mismo horario De mundiales Porque En realidad En China Siempre que me miro los horarios Es una hora de diferencia Y ya está Es decir Es una hora menos Que en Corea Si no me equivoco Y vale la pena Llevarlo a China Para lo mejor No tener Que este año Hombre Allí tienes En China Hay más jugadores De League of Legends Que personas en España Programer Claro que sí No sé No sé Y ojo Y a lo mejor aquí No estamos contando para nada Las plataformas de streaming En China Que esas otras Eso tiene para un programa solo El pintaje de Marine Se debe a eso Joku Douyu Y otra más Que había por ahí Es verdad Las plataformas de streaming Viendo su propio campeonato Solo por el mero hecho de verlo Tienen que reventar Y aquí también cuentan esas Mira Longzu Douyu Huya Huaomao Zanki Yo he dicho cinco Parece que me estás leyendo la carta A mí parece que me estás leyendo la carta Madre mía I'm fine Voy fino Pero doy toda la razón a Programer Que si lo llevan a China Tengo dos dudas La primera es eso Si se van a meter Porque se van a meter Las plataformas de streaming ¿A quién se lo van a dar? O si se lo van a dar a todos Y segundo Si los horarios van a permitir Que las audiencias De Norteamérica Europa Estén cómodas Sean fieles Y puedan Aguantar Yo tengo esa duda Pero bueno Viendo el mundial que hicieron en Taiwán Y en Corea Creo que se puede arreglar Que no hay problema A ver Tiempo hay para que lo estudien Todavía ni siquiera han anunciado Pero Lo suyo sería China Y le deben a China mundial Por aquí comentan Por ejemplo Que la cifra de 300 y pico millones De usuarios únicos No es fiable Porque si yo veo el mismo partido Desde el móvil Lo continúo en el iPad Y lo termino en el PC Son tres usuarios únicos Ya Pero esa cifra es la misma El mismo criterio Supongo que es el que se utilizó En el 2014 Y el aumento es significativo De 288 millones A 334 millones Es una barbaridad Alguien de aquí Alguien de la mesa Se esperaba Que los cambios fueran Que las audiencias fueran así Es que igual Tenemos que dejar de decir eso De que está esto empezando a bajar Cuidado Yo nunca lo he dicho Todo esto Tú pensabas que iba a ir para arriba Ahora tú te desmientes Tú pensabas que iba a ir para arriba Yo no me pronuncié O sea, para empezar Pero sí creo que iba a ir para arriba Porque cada año que pasa Yo creo que el juego se está O sea, hay más público Que está solo en la versión de juego Es decir, que habitualmente juega muy poco Y que se está metiendo al competitivo Aunque sea muy de fan Con conocimientos muy básicos Yo he pasado de un año o dos A ver estos eventos Prácticamente solo O con un amigo Y este año hemos estado 10 personas 15 Sé que es un caso muy concreto ¿Vale? Pero en general Yo creo que sí que hay mucha Gran parte del público Que juega League of Legends Que se está empezando A ver más League of Legends Ojo No creo que esté creciendo tanto La cantidad de jugadores Totales del juego Sino que creo que De los que jugaban Una mayor inmersión De los jugadores Ahí está Cada vez hay más jugadores Que ven competitivo No sé hasta qué nivel Es decir También lo he notado en mi revista Lo hemos notado Que ha salido Loli Sports en castellano Es por algo No creo que Loli Sports en castellano Saliera solo por iniciativa propia Yo creo que Se han dado cuenta De que poco a poco Se está metiendo más público Y que tienen que informar A más público De lo que ha pasado En la historia de League of Legends En estos eventos No sé Pues Yo Eh 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 Creo que a todos los que estamos aquí Nos conviene que vaya para arriba Y que no pare Que el ritmo no pare Sin duda Que el ritmo no pare No pare No Losan ¿Alguien quiere comentar algo más De estas cifras? Losan Programa Alejandro Boleto El All Star El All Star El All Star Que la apuesta les ha salido muy bien Eh Y que Vamos a ver que tal Va La que viene Desde luego Montecristo Cuando salieron las cifras Ya tiró la pullita Oh ya la tiró Pa 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 Famosa Dijo que al público No le interesaban Dos equipos coreanos Si Pero le va a interesar más Un europeo y un coreano In my opinion En mi opinión Eh Yo creo que Y le hubiese gustado más un americano O no No lo sé Si No lo sé Que hubiera causado más sensación Que por ejemplo Hubiera clasificado Origen Pues O FNATI A lo mejor en Europa Pero a lo mejor en China Habría sido menos interesante Ver a No lo sé A lo mejor había tanto A lo mejor había muchos chinos Porque decían Buah Dos equipos coreanos Vamos a verlos Porque el año que viene La mitad están aquí en China A lo mejor en eso Pero bueno Vamos a ver Porque para el año que viene Pues con esto del cambio de formato Para SummerSplit Pues bueno Podemos ver cosas interesantes Y eso en el principio Y no ha comenzado la temporada Y vamos a ver Como Como hacen para el tema de Wolves Porque lo mismo que han cambiado formato Pues pueden ser que están analizando Mejoras para Wolves Etcétera Etcétera Que lo mismo Esto es solo la punta del iceberg Si quieren mejorar los Wolves Yo les recomiendo Es muy sencillo Arroba L Rojo Barra baja Barra baja Y ahí tienen la solución A prácticamente todas las dudas De League of Legends Un saludo a Lucas Rojo Desde aquí Los Wolves Empiezan a las 2 de la madrugada LVP y ESL Los van a castear En español Para todos ustedes A las 2 de la mañana Empieza este primer partido De L LCS All Stars Y también de Norteamericano Y no sé qué esperáis Estáis un poco high Por el All Star Os da igual No os da igual ¿Qué tal? A mí el All Star Me importa una mierda A mí lo que me interesa Es ver los unos contra unos ¿Ya está? ¿De verdad? Pues yo me lo paso de puta madre A ver Que me voy a tragar todos los partidos Sí Es cierto Pero que me gustaría ver Este torneo de uno contra uno Sí Por supuesto Pues yo tengo ganas de ver En Europa En Europa y Norteamérica Yo voy a ver ese nada más Porque quedo Europa y Norteamérica Si la mayoría de jugadores Van a jugar en Norteamérica Ya pero Pues Europa y Norteamérica Es cierto Es cierto Pero Uy es verdad Aunque quizás Jandro Si quieres ver eso El roster de Europa Ha sufrido unas cuantas bajas Si quieres verlo Te estrellas un par de meses A que empiece la LCS De Norteamérica Y lo ves No, es que yo tengo ganas De ver a Froge ¿Habéis visto el artículo Que han sacado los uno contra uno? ¿Quién ha sacado Un artículo de los uno contra uno? Riot La página de Lely Sports Ha sacado un artículo En el que preguntaban A cada jugador Su opinión sobre el torneo Uno contra uno Quién estaba mejor y tal Y resulta que los más votados Así son Marin O sea Que está más fuerte Según la gente Marin Uzi Y Y Yersen Sobre alguno americano Pero curioso Curioso que digan Uzi bastantes Cuando realmente No sé No hay carri Que no dirían Sí, sí, sí Yo no sé La verdad es que tengo muchas ganas De ver ese torneo Pero 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 ¿Por qué le tienes manía a Uzi? Ahí Ah Un segundo Un segundo Antes de que te contestes esto Y ha dicho Faker Le han entrevistado a Faker Y ha dicho Faker Que por lo de Froggen y tal Contra él Ha dicho Lo voy a leer Creo que Froggen puede ganar No pienso que sea muy bueno En el nuevo contra uno Y dice El El escritor del artículo Que creo que es Sey Mirji Dice Puedo asegurar Que no había ningún capa Al final de esta frase Pues Pero Aquellos que Que hayan visto Un par de entrevistas A Faker Yo creo que Faker es la persona Que menos capas Ha hecho la historia De la humanidad Creo que no entiende El concepto de capa En El All Star De la Wild Card La gran mayoría De De personajes Que ganaron Jugados Fueron A The Carries Alrededor del 70% No, mentira Me lo invento Pero que fue la mayoría A The Carries Ibas a decir un porcentaje Con todos tus huevos Tus huevos gordos Los Hombre Y si no Desmiéntemelo Te lo desmiento Porque estaba aquí Castillado contigo No, pero que Fueron La mayoría A The Carries De hecho De hecho Tiene huevos Que la final Fue entre Un medio Y una The Carries Entre Kira Y Seiya Y Kira jugó Dos A The Carries Y Seiya Dos medios A ver A ver A ver Discrepo Seiya ¿En qué posición Fue jugar los mundiales? Los mundiales No, lo sé Perdón El wildcard Fue medio Pero es ¿En qué posición? Medio Pues ya está No hay más preguntas Señoría Chavales ¿Qué pasa? Compramos ¿Qué pasa? No, yo tengo que recordar Cosas aquí Porque nos tenemos que ir Programer Que se ha caído No pasa nada PR04 GR4M3R Es su Twitter Arroba FRboletof O como se diga Es para boleto Jandro FVP Losan XZ Riva LOL También por aquí Y para mí Injustificado Últimas palabras ¿Algo último que queráis decir? Jandro Que este canal Debería Hacer algo más Con el All Star No, no, no Porque están los compañeros De SL y L Cuidado Cuidado con lo que decís Que la gente se viene arriba Si no le dejas castear La LVP Igual no te dan pases Claro, entiendo Es que como no íbamos a ser El segundo canal Pues entonces Tampoco pasa nada Un saludo a Fahrenheit Por haberle quitado Los 800 piues Les quitamos 900 casi 897 Bueno, pero alguna Ya estaría aquí Riva ¿Algunas últimas palabras? Nada Que dar las gracias A toda la gente Que está ahí al otro lado Y que nos ayude a hacer Cada día el programa A ver También están aquí Porque quieren Por supuesto Pero por eso Yo también les doy las gracias Me encanta que están aquí A mí también Boleto ¿Algo que añadir? Un día abrimos la puerta Te dejamos a ti Y así dicen falsos solos Y ya estáis Durante tres horas ¿Verdad? Entonces si dices Se pasaría todo el rato Diciendo cute, cute Y ya está Yo me imagino En plan Pero sentados En una silla de mimbre Cada uno con Puros de estos de mentira ¿Vale? Uno mirándose al otro Y vamos a hablar De la LCS A nivel ultra Altamente competitivo Y de fondo música Pero en plan violines Y se tiran Pero aproximadamente 24 horas hablando Y la gente pensando Esta gente no duerme Y no, no, no El rincón de analizar Te montas aquí en el programa Yo voy a hacer aquí Dos saludos El primero Un amigo mío Lo digo porque Me lo lleva diciendo Con un montón de tiempo A Joan Mideff y Flash Y luego el otro A María de la Gestoría Que me lo han preguntado por aquí Me encanta este momento En plan programa de radio De por favor ¿Puedo saludar? Creo que se venía ¿Alguien quiere saludar a alguien? ¿Alguien quiere saludar a alguien? Cállatela No, es el abogado de María Cállatela Yo No sé Es que Sabes que pasa A Boleto Boleto dice estas cosas Porque como está en China No le afectan Tiene otra legalidad Totalmente diferente Está allí bajo amparo Boleto vive en aguas internacionales Para coger la emisión De todas las líneas Chavales Mañana a las 11 Pixel Coffee Por la tarde Que estemos partidas Por la noche Fidear por fidear Fidear once again Y el sábado además Vamos a tener ese programa especial Desde el Oh My Game Bar Donde vamos a entrevistar A Daylor Posiblemente 95% Bueno, no lo sé Posiblemente entrevistemos a Daylor En directo Y vais a estar vosotros Que lo vais a poder ver El bar Y si sois de Valencia Pasaros La información Que ahora la va a sermos por Twitter Y usted Si le besas La calva Posiblemente A partir de ese día Te puedes considerar Un experto en Leo Play Ah, vale, vale Hombre Con eso Es un bar Puede llegar el momento En el que No me importe Bueno, si eso sucede Queremos documento gráfico Por favor Sí, por supuesto Y de todos los ángulos No creo que haya tantas cámaras Lo saben Es un bar Bueno, que alguien saque el móvil Chavales Lo saco yo Lo saco yo Una en picado Una frontal Chavales Que nos vamos Pero mañana volvemos Hasta mañana Adiós Hasta mañana Such a Mucho Bueno, que nos vamos a ver .